Por último, nosotros otra de las cosas que vemos en lo que es los evaporadores es la recompresión, que puede ser térmica o mecánica. ¿Cuál es el fundamento de que nosotros recomprimimos? Es volver a utilizar este vapor para la generación de este intercambio de calor y de esa manera nosotros vamos a estar enviando un vapor comprimido que tiene mayor temperatura y de esta manera nosotros necesitamos aportar menos energía. ¿Por qué? Porque reaprovechamos el vapor que va saliendo de la deshidratación. Nosotros tenemos acá en la recompresión térmica que tenemos una alimentación en donde esa alimentación vamos a estar enviando a la calandria, donde va a ocurrir la evaporación y posteriormente cuando vaya el alimento con el vapor al separador, ahí el vapor va a salir para arriba, parte va a ser condensado y parte de ese vapor lo vamos a mandar a un vapor motriz que se elimina y por medio de un termocompresor que es una sección más apretada va a hacer que se ajuste este este caudal por lo cual va a incrementar la presión al tener que forzarlo a circular por ese termocompresor va a incrementar la presión y al aumentar la presión va a aumentar la temperatura por lo cual cuando va a llegar a este intercambiador va a llegar a una mayor temperatura por lo cual va a tener un proceso más eficiente y de esa manera vamos a obtener el condensado. Por otro lado en lo que es la recomprensión mecánica en lugar de utilizar un termocompresor y un vapor motriz que yo le estar impulsando, voy a utilizar acá un compresor mecánico que puede ser una especie de bomba con compresión en donde va a estar acumulando este vapor en un sector y después lo va a estar liberando a una mayor presión. Entonces yo tengo la calandria que va a estar haciendo el intercambio, va a salir el condensado pero el alimento va a ser recuperado por la parte superior, se va a ir a separar entre el alimento líquido concentrado y el vapor. Ese vapor va a retornar, va a ser un vapor recirculado que va a llegar hasta el compresor que hay por medio de electricidad o vapor, va a generar una compresión, es decir va a acumular dentro de un espacio reducido por medio de un empuje que puede dar una bomba y va a estar acumulando este gas a presión para poder después pasarlo por el intercambiador y de esa manera generar el intercambio de calor con el alimento concentrado que está ingresando. Cuando nosotros hacemos estas recompresiones vamos a ahorrar mucha energía porque el compresor favorece o tiene el efecto equivalente a 15 efectos de evaporación, equivale a 15 efectos de evaporación este mecanismo de compresión del vapor, por lo cual eso va a hacer que nosotros estemos ahorrando mucha energía y tiempo y de esta manera va a ser más eficiente e incluso podemos estar trabajando con un simple efecto con un producto con un evaporador de simple efecto. Igualmente el calor que nosotros vamos a estar sacando del concentrado va a ser un calor remanente que no lo vamos a poder aprovechar a menos que nos sirva con un intercambiador de placa que podríamos poner para ir calentando el alimento que va ingresando. Ahora vamos a ver lo que es el cicrometría. Como cicrometría nosotros entendemos que se le estudian las determinaciones de las propiedades termodinámicas de mezclas de gas con vapor y se aplica fundamentalmente los sistemas de aire vapor de agua. Entonces ¿por qué? Porque nosotros el mayor gas y el mayor vapor que nosotros utilizamos en la industria de alimentos no es gases y vapores extraños sino que en realidad son los que se generan con el agua de los alimentos o con el agua que nosotros comprimimos y podemos utilizar en los alimentos. Su conocimiento es importante en el almacenamiento y en el procesamiento de los alimentos porque esto a nosotros nos va a permitir saber a qué concentración o qué humedad relativamente yo puedo guardar por ejemplo un alimento en una cámara si eso lo va a estar deshidratando con el tiempo o al contrario lo va a estar hidratando. De esa manera puede ser que aparezca el crecimiento de hongo o que altere la textura del alimento. Y con estos manejos de ciclometría nosotros podemos participar en la decisión de los diseños de equipos de refrigeración como el aire acondicionado, también podemos evaluar los secaderos de cereal, las torres de enfriamiento. Por ejemplo si nosotros queremos estar hablando de que utilizamos un deshidratazo, un deshidratador en donde nosotros estamos mandando aire seco a una determinada temperatura, saber cuánta humedad yo voy a quitar o voy a estar quitando esos alimentos para deshidratarlos. Ahí tenemos la imagen de una carta ciclométrica en donde el eje de abajo, el eje de la X, tenemos la temperatura del vulgo seco que debe ser un termómetro en el eje y tenemos la cantidad de humedad que esto tiene y posteriormente un conjunto de líneas que son de humedades relativas o de entropía del sistema, las temperaturas de vulgo húmedo o de saturación y también las entalpías de saturación que ya vamos a estar viéndolo. En un determinado momento. Pero estas son las cartas que nosotros podríamos manejar en psicometría para poder encontrar lo que sucede con un alimento o con la interacción de su humedad con el aire que lo rodea. Y siempre estamos hablando de unas cartas psicométricas, estas que son convencionales a la atmósfera habitual, a la presión atmosférica habitual, pero también pueden haber cartas psicométricas a distintas atmósferas. Nosotros tenemos que buscar la que realmente requiramos. Dentro de la psicometría, ¿qué vamos a estar observando? ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo las propiedades del aire seco, las propiedades del vapor de agua, las propiedades de la mezcla aire-vapor y lo que es el diagrama psicométrico. En cuanto a las propiedades del aire seco, nosotros sabemos que el aire no es un solo gas, sino que es un conjunto, una mezcla de gases. Entonces, ahí tenemos una composición estándar del aire, donde el nitrógeno es el componente mayoritario del aire en un 78%, el oxígeno casi un 21%, y después tenemos otros gases en menores proporciones, como el argón, el dióxido de carbono, neón, helio y otros gases en condiciones trazas. Todo eso conforma el porcentaje del 100%. Entonces, primero que nosotros tenemos que entender que en el aire seco no es un gas solo, sino que es una mezcla de gases. Este gas va a tener su propio calor específico, que va a tener un valor medio de 1,005 kJ sobre kgK, que este va a ser calor específico a una temperatura media. Pero recuerden que el calor específico también puede moverse de acuerdo a la temperatura, por eso nosotros tomamos esto como un valor medio de referencia. La entalpía que tiene el aire seco, se utiliza normalmente la presión atmosférica para calcular la temperatura del aire seco, pero la entalpía del aire seco representada como HA es igual a 1,005, que vendría a ser el calor específico, por la diferencia que va a tener la temperatura del bulbo seco, es decir, la temperatura que va a estar midiendo un termómetro convencional, y restándole la temperatura de referencia que nosotros siempre tomamos con temperatura de referencia del aire seco a 0 grados centígrados. Entonces, el calor específico multiplicado por la diferencia de temperatura entre lo que mide el termómetro y la temperatura de referencia que es 0, es decir, la medición del termómetro, realmente lo que mide el termómetro, eso me va a dar la entalpía que va a tener el aire seco. Va a ser calor específico por la temperatura que va a estar midiendo el termómetro. ¿Qué es un temperatura de bulbo seco? Es la temperatura mostrada por un indicador de temperatura invariable, que se lo llama esto, que es un bulbo seco, a diferencia del bulbo húmedo que está recubierto por una película húmeda, que esa película cuando interacciona con el aire sufre evaporación, y esa evaporación hace que haya un descenso de la temperatura en unos grados comparado con la que hay en el aire. Entonces va a haber una diferencia entre el bulbo seco y el bulbo húmedo, porque el bulbo húmedo va a estar midiendo la temperatura de evaporación de una sustancia húmeda que está en contacto con el termómetro a causa del aire seco. En cambio, el temperatura de bulbo, que es el termómetro convencional, va a medir directamente la temperatura del aire seco. Ahora, para calcular el volumen específico que ocupa el aire seco, nosotros tenemos una constante de los gases que el aire seco, la media es de 287,055 metros cúbicos pascales sobre kilogramos kelvin. Entonces el volumen específico del aire seco, si tuviéramos que calcular qué volumen va a tener una determinada cantidad de aire seco, va a ser igual a la constante de los gases multiplicada por la temperatura absoluta, es decir, la temperatura de bulbo, va a tener que ser, sobre Pa, que es la presión parcial del aire seco, que va a estar teniendo en esos momentos. Entonces eso me va a estar dando el volumen específico del aire seco. La constante de los gases multiplicada por la temperatura dividido la presión parcial del aire seco. En cuanto recién vimos a las propiedades del aire seco, ahora nosotros vamos a ver las propiedades del vapor de agua. La constante de los gases de vapor de agua, en lugar de ser RA de aire, es RW, es 461,52, porque el aire siempre presenta algún contenido de humedad, entonces por eso también estamos hablando del vapor de agua. No es que el aire no tiene humedad, siempre tiene algo de humedad disuelta y es muy difícil tener un aire que no tenga nada de humedad. El calor específico de este vapor de agua tiene un valor medio de 1,88. La entalpía acá del vapor de agua va a ser diferente, ¿por qué? Porque acá vamos a utilizar una expresión que es la entalpía de agua, H-Water, de agua saturada o sobrecalentada. Entonces nosotros vamos a tener un factor de 2,501,4, que es la entalpía de calor latente de vaporización del agua, más 1,88, que es el calor específico del vapor del agua, por la diferencia de la temperatura ambiente, que va a ser medida por un termómetro, menos la temperatura cera, que es la temperatura referente. Entonces va a quedar el calor específico del vapor de agua, que es 1,88 multiplicado por la temperatura que se mide, y eso le sumo la entalpía o el calor de vaporización que va a tener, el calor específico de volatilización que va a tener en la molécula de agua cuando hace su vaporización, ese calor latente que va a estar consumiendo en la vaporización. El volumen específico del agua es muy similar al volumen específico del aire seco, en donde yo voy a multiplicar la constante de los gases del vapor del agua por la temperatura que voy a estar midiendo, y lo voy a dividir por la presión parcial de vapor de agua. De esa manera yo voy a tener el volumen que va a ocupar el vapor de agua. En cuanto a las propiedades de la mezcla aire y vapor, nosotros vamos a utilizar la ley de J. Dalton que se cumple, que la suma de la presión de una mezcla va a ser igual a la suma de la presión de cada uno por separado, es decir, la presión del aire más la presión del agua, por eso me va a dar la presión de esta mezcla aire-vapor, donde Pb es la presión total o presión barométrica de este aire húmedo, Pa es la presión parcial del aire seco y Pw es la presión de agua y W es por el water. Otra propiedad que tiene la mezcla de aire-vapor es lo que se denomina el punto de rocío. Nosotros entendemos el punto rocío cuando tenemos una mezcla de aire-vapor que se enfría a presión y relación de humedad constante, se alcanza una temperatura en la que la mezcla se satura y por debajo de la cual se produce la condensación de la humedad. Es decir, yo tengo una determinada humedad disuelta en esta masa de aire, cuando yo enfrío esta masa de aire y tengo una presión y una humedad en esta cantidad de aire constante, yo cuando enfrío a una determinada temperatura voy a empezar a ver esas puntitas de rocío o ese rocío que se va a condensar. La temperatura a la que comienza la condensación es lo que se denomina temperatura de rocío y es un efecto que nosotros sabemos ver a la mañana en un jardín, en un parque, en un campo, que nosotros vemos que se mojan los vegetales que se mojan a la mañana. ¿Por qué? Porque la temperatura desciende por debajo del punto de rocío, entonces el vapor de agua que está disuelto en el aire condensa sobre las superficies. La temperatura a la cual comienza esa precipitación se denomina temperatura de rocío y genera un condensado. Ahora lo que nosotros tenemos que tener muy importante es la temperatura de rocío en caso de que nosotros no queramos que se forme esa presencia de agua sobre el alimento. Entonces, de esa manera, porque si nosotros tenemos mucha agua, mucho rocío, por así decirlo, sobre el alimento, eso va a permitir que tenga una elevada actividad de agua esa zona con el posterior desarrollo del crecimiento de microorganismos. En la mezcla de aire-vapor, nosotros también podemos hablar del contenido de humedad que tiene, que son los kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, y nosotros podemos ver esta humedad representada como water, haciendo una referencia a la masa de agua en kilogramos sobre la masa de aire seco. Otra forma que nosotros podríamos determinar la cantidad que nosotros tenemos de agua, es multiplicando 0.622 por el cociente que va a dar la presión parcial de vapor de agua, de water, sobre la presión total del aire húmedo menos la presión del agua. De esa manera que vamos a estar calculando si a la presión de total le restamos la presión de agua, la presión de aire. Es decir que va a ser la presión de agua sobre la presión de aire, multiplicado por 0.622 y eso me va a dar el contenido de humedad. Otras propiedades de la mezcla de aire-vapor es cuando nosotros estamos hablando de lo que es la humedad relativa. Y acá proporciona la media de la cantidad de agua presente en el aire en relación con la máxima cantidad que puede existir en ese aire saturado a esa determinada temperatura. Es decir, nosotros sabemos que podemos saturar a un 100%. Es decir, si yo tengo un aire y ese aire tolera un kilogramos de aire, tolera que se introduzca un kilogramos de humedad. Entonces nosotros acá lo que vamos a tener es una presión relativa, una humedad relativa. Si nosotros metemos un kilo y es el máximo que podemos diluir en un kilo de aire seco, un kilo de agua, si nosotros tenemos eso, vamos a tener una humedad relativa del 100%. Ahora, si yo tengo una humedad relativa del 90%, quiere decir que yo lo saturé en un 90%, todavía un 10% más de saturación. Y si yo quiero saber cuánta masa representa, si yo sé que un kilo de agua se disuelve en un kilo de aire seco y ese es el 100% de saturación, un 90% de humedad relativa me implica que yo estoy teniendo 0,9 kilogramos de agua en ese kilogramos de aire seco. Entonces por eso tengo una humedad relativa. Y eso tiene que ser una determinada temperatura porque obviamente la humedad relativa, o decir, la capacidad que tiene la humedad, el agua en estado de vapor de disolverse en el aire, va a depender de la temperatura. Es importante indicar la temperatura cuando yo hable de humedad relativa, ya que pueden modificar al incrementar la humedad relativa por incrementar la temperatura. ¿Por qué va a incrementar la humedad relativa? Porque cambia la cantidad de agua que puede disolverse en ese kilogramo de aire. ¿Cómo podemos calcular esta humedad relativa? Y podemos ver la fracción molar del vapor de aire húmedo sobre la fracción molar del vapor de aire saturado, que es lo que recién les comentábamos, y lo multiplicamos por 100. También podemos ver la presión del vapor del aire húmedo sobre la presión de saturación del vapor de agua. También multiplicamos por 100. O podemos ver la densidad del vapor del agua en el aire sobre la densidad del vapor de agua saturada a temperatura del bulbo seco del aire. Entonces, son diferentes formas en las cuales yo puedo medir qué proporción tengo de vapor en el aire. El calor húmedo de una mezcla de aire-vapor va a ser igual a 1,05, que es el calor del aire seco, más 1,88, que es el calor específico del vapor de agua, multiplicado por el contenido de agua. Eso va a ser el calor específico húmedo que va a tener una mezcla de aire-agua. Ahora, el volumen específico es 0,082 por la temperatura de los gases, más 22,4, y así continúa la fórmula.